Este es Siguerón, un pueblo de artesanos. El 90% de los habitantes del pueblo de Higueroa los dedicamos al trabajo de artesanía. Uno que se hace en diferentes diseños. Como pueden ver, algunos manejan la madera, otros manejan la iraca con la flor del plátano, que fabrican individuales, portavasos, portaplatos y todo lo demás. La comunidad de Higueroa, nosotros como artesanos tenemos muchos productos para entregarles a todo Colombia, pero en cantidades. Principalmente que somos un talento humano que toja empíricamente. Porque nosotros somos empíricos que hacemos lo que usted nos diga, sino que el diseño lo hacemos, cada quien somos diseñadores, cada quien somos de todo, porque nosotros somos empíricos. Bueno, tenemos un conflicto donde para comercializar las cosas son bien difíciles. Bueno, por ejemplo, sacarle una cama a un juego de comedor de esta Bogotá, eso a mí me cuesta bastante dinero, como quien dice, bastante transporte. Solamente para exhibirlos, sí. Aquí sí hay unos que conocen de las redes sociales y eso, los compañeros sí, porque ya eso lo hablan ellos más adelante. Nos gustaría tener mucho más cobertura con las redes sociales, que tengamos más, más apoyo, porque allí se pueden conseguir mucho más cosas. Tenemos la esperanza de tener con las redes sociales y es un canal para nosotros poder exhibir sus artesanías. Toda clase de productos que nosotros hacemos, porque hacemos miles. Una de las necesidades que teníamos era de redes, que no teníamos acceso a la vía internet, y gracias a Dios ya montaron una antena aquí en el pueblo. Un compañero me dio la idea de que por qué no me creaba una página de internet para la venta de productos. Gracias a las redes sociales, hemos desarrollado una estrategia comercial donde nos están conociendo y hemos podido exhibir nuestros productos a nivel nacional. Yo, sin embargo, yo quedé con la duda, pero dije, bueno, vamos a intentarlo a ver. Y luego yo creé la página. Gracias a esa página hemos ido mostrando un poco de cómo se elabora el producto, desde un principio hasta el final. Gracias a las MiGTIC que han creado y han puesto antenas de comunicaciones. Y gracias a eso hemos podido mostrar nuestros productos. Si los puedo vender en las redes sociales, ya sale vendido desde acá. Sí, nuestra comunidad está muy interesada en aprender de esa tecnología. Nosotros utilizamos más que todas las maderas que se pueden sacar en el comercio, porque hay maderas que no se pueden cortar. Nosotros sembramos árboles donde se cortan los palos. Se siembra. Con el caracolí uno por aquí no se puede meter. O por aquí ni por ninguna parte del país. Bueno, nuestros viejos antes estaban decidiendo que el caracolí es un palo que hace venir el agua. O sea, que ese palo no se puede cortarse. Ese palo es patrimonio cultural porque ese palo está en los arroyos. Ese palo no se puede cortar porque ese palo hace que llueva. Eso está en los arroyos. Y como los arroyos son nacionales, que algunas personas no lo creen, entonces ellos se producen ahí. Las redes sociales nos han proporcionado una estandarización comercial. Es algo muy bueno que nunca se nos había dado para expandir nuestros productos, que nos conozcan, dónde vinimos, cuáles son nuestras herencias. El objetivo de nosotros es vender un poco más y buscar mejor estrategia de cómo crear contenido con esas redes sociales. Bueno, los que más utilizamos acá las redes sociales somos acá nosotros los jóvenes, que estamos más enfocados en esa parte. Y uno, como ya más o menos tiene entendimiento, le explica esa parte a ellos también. Por favor, a todos. Veros comentarios libres. Mira, vamos a ver con lo que vamos ainedir, bien. Bueno, bien.